Este año arrancamos con una sucursal que abrimos sobre los márgenes de la Ruta 9, a poquita distancia de la Casa Central, donde ahí vamos a tener con todo el mismo rubro que tenemos aquí, lo que ustedes ya saben, como máquinas, herramientas y repuestos afines, y también incorporamos la sección bulonería de todas las medidas y todos los tamaños. ¿Qué tiene de particular este rubro del bulón? En particular es un rubro que llega a mucho más gente, digamos, cualquiera le puede hacer falta un tornillito para su casa, como un bulón de grandes dimensiones para una máquina de gran tamaño. Bien. Vamos a tener con todos los artículos respecto a los bulones, ¿no? Exacto. Nuestra idea es ir nutriendo ese negocio. Ya hemos hecho inversiones para ir teniendo cantidad y calidad de este producto. Este rubro es un rubro un poco infinito, pero vamos a seguir haciendo inversiones para ir ampliando la gama de productos y abastecer a todo el requerimiento que tengamos. El sentido es brindarles a los clientes una mejor llegada, captar el cliente que pasa por la ruta y abastecer el requerimiento de la zona de la parte bulonaria. Recordemos el lugar exacto donde está instalada esta sucursal. Esto es ruta 9, kilómetro 757, a metros del ingreso a Sinzácate. De la rotonda. De la rotonda de Sinzácate.